Hola, bienvenidos a Don Quijote, yo soy Toto Liera y hoy vamos a hacer un plato de la nueva carta. Esto es una pechuga rellena de espiraca con un puré de calabaza y una salsa que vamos a hacer de queso azul. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.